en casa de mi amiga Blanca. No, 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 Macarena, no necesitas más tiempo. Pediste permiso para ir a hacer una tarea, no para otra cosa. Pues sí, pa, pero cuando terminemos la tarea vamos a aprovechar que ya estamos juntas para ver una peli, comer palomitas, lo que hacemos las amigas. No, no, nada de pelis, ni de que se te haga de noche en casas ajenas. Te dejamos ir porque es un asunto de la escuela, pero con la condición de que cuando termines regreses a tiempo para la cena. Así va a ser. Pero, pa, no se vale que me limiten de esta manera. No, 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 limitarte sería que no salieras. Y sin embargo, accedemos bajo ciertas reglas. En esta casa hay reglas que tienes que cumplir, ¿ok? Así que mejor deja de alegar porque puede que te retiremos el permiso de irte a hacer la tarea. No, bueno, ya. Si es por las buenas, pues ya qué. Y pobrecita de ti que llegues tarde y nos dejes plantados en la cena. Mira, soy capaz de ir por ti. Si te llamamos al celular y se te ocurre no contestar. No, no, ya me voy. Nos va el rato. Bueno. Con cuidado. Macarena, ya quitas esa cara, ¿no? No puedo. ¿No saben el oso que pasé frente a mis amigas cuando la mamá de Blanca nos invitó a cenar? Y yo salí con que no podía quedarme. Pues es que tú no tienes por qué andar cenando en casas que no son la tuya. ¿Aquí tienes comida, hija? ¿Entiende? Ustedes son las que no entienden. Lo hacemos por tu bien. Macarena, aunque no lo veas así por el momento porque estás chiquita, tienes 17 años, es así. Es su pretexto de siempre que aún no cumplo los 18 y por eso es que me limitan tanto. Pues si ya lo sabes, ¿para qué das lata con lo mismo? Cenemos tranquilos. Pero yo quiero vivir la vida y es injusto que ustedes no me dejen. Uy, pero ¿qué carácter se carga mi hermanita? Bueno, ya, ya se le va a pasar. Macarena está en una etapa complicada y mira que si lo sabremos nosotros, después de criar a dos hijos. Mira, deja que haga su rabieta porque no va a conseguir nada. De todos modos va a seguir obedeciendo. Que no nos amargue la cena mejor. Pues si tú lo dices, me pasas los unos. Sí, por favor. Gracias. Macarena sigue encerrado en su cuarto. Y ya no quise insistir para no pelear con ella. Hiciste bien. De todas maneras, no va a ganar nada y tú te ahorraste un entripado. Amor, ¿no crees que sea verdad que nos estamos pasando con ella? ¿Y que de verdad no la estamos comprendiendo y la seguimos tratando como una niña? Porque todavía es una niña. La manera en que se levantó de la mesa lo demuestra. Y sinceramente no le pienso seguir el jueguito, ¿eh? Después de que batallamos con nuestros dos hijos mayores, lo que menos quiero es continuar alegando con la pequeña. Sí, sí. Axel y Mauricio no daban crédito de que tú y yo seguimos cenando como si nada después de que ella se levantó. Obvio que nuestra hija hizo su escenita para ver si nos saca más. Pero no pienso apoyarla en esa idea de vivir la vida. No, no, no. No, pues ni yo tampoco. Siempre será mejor que nuestros hijos sepan, ¿no? Que en la vida hay ciertos límites. Y, pues hay que buscar la mejor manera, amor, de inculcárselos desde aquí, desde la casa. Bueno. Ay, la malquerida ya se va a la guardería. No le encuentro ningún chiste en tu comentario. Bueno, la prepa y no eres mucho más grande que yo. ¿Ustedes qué saben de mis cosas? No, sí. Si tú lo único que quieres es vivir la vida. Pues sí, sí quiero vivir mi vida. Y eso no tiene nada de malo. Que ustedes sean unos tarados no es mi problema. Ay, Macarena, desde que te levantas empiezas con tus cosas. ¿Qué no te cansas de ser tan liosa? Déjala, papá. Macarena solamente lo hace para llamar la atención. Bueno, ya basta, ya. Déjala en paz. Ándale, hija, a desayunar. No, man, es que... Ni se te ocurra aplicármela de ayer porque ahora sí no te la paso. Siéntate y desayuna. ¡Cobre bolestas! ¡Ay, pobrecita! ¿Qué pasa, papá? Mira el bebé de la cara. La roja, tranquila. Te lo acabas todo, ¿eh? De lo que te perdiste anoche por no haberte quedado en mi casa. Pues ni me digas, Blanca. Cada día soporto menos a mis papás. Me están ahogando con sus límites. Todos los papás nos quieren marcar el paso. En mi casa no me comprenden ni mis papás y mucho menos los tarados de mis hermanos. Me siento muy sola. Pues porque así te quieres sentir, amiga, pero ni al caso, hasta novio tienes. Sí, porque mis papás no saben que ando con Aldo. Se los tuve que ocultar porque ni de chiste me darían permiso. Bueno, no las puedes ganar todas, pero no te quejes tanto. ¿Sabes qué? Se me hace que eres una tóxica quejancita en crecimiento. Bueno, ustedes solo se ríen porque no están viviendo lo mismo que yo. No las tienen limitadas como a mí. Bueno, amiga, es que tú también eres la única que tiene 17. Ya todas tenemos 18 y ya no es tan fácil que nuestros papás nos dominen. El mismo pretexto de mis papás que porque todavía tengo 17 me friega en la vida. Mis papás no son los únicos que no me comprenden, sino que tampoco lo hacen ustedes, que son mis amigas. Ay, sí te queremos. Y mucho, Macarena, aunque seas la bebita del grupo. Bueno, no se burlen que yo no tengo la culpa de haber entrado muy chica a la escuela. Ay, mi amor. ¿Y por qué estás de genio? Porque Blanca y mis amigas se la pasaron molestándome con que soy la bebita del grupo. Ya estás conmigo para que te sientas mejor. Y más porque nos vamos a ir a un bar donde mis cuantos de la universidad nos están esperando. Les dije que nada más venía por ti de volada y les caíamos. Pero, Aldo, yo no puedo ir contigo. No tengo permiso con mis papás ni para andar contigo. Obvio, no puedo ir a un bar ni llegar con aliento a alcohol. Se me armaría. Pues entonces pide un taxi con el celular para que te lleve a tu casa. A que te sigan cambiando los pañales, bebita. No, Aldo, tú no. Tus amigas tienen razón. Y yo, la verdad, ya me estoy cansando de que aparezco más tu chofer que tu novio. No, claro que no. Eres mi novio y yo te amo. Sí, pero lo único que hago contigo es venir por ti a la salida de la prepa y llevarte a tu casa. ¿Por qué no quieres dejar de comportarte como una niña? Ahí te ves. ¡Pues sí! ¡Qué increíble! Que miran que se ven tan emocionadas. La página oficial del antro de moda. Acaban de publicar los sets de DJs que van a tener este sábado y está buenísimo. Obvio, todas vamos a ir. Yo no voy a poder acompañarlas. Mira, para que dejes de decir que no te comprendemos, entras a la bola con nosotras para que no vaya a haber bronca porque no eres mayor de edad. ¿De verdad? Sí, Macarena. Tú nada más enfócate en pedir permiso y el sábado en la noche la rompemos en el antro. Sí, pero mi papá ni muerto me va a dejar ir al antro. Pues dile que es una fiesta del salón para que no se enoje tanto. Pero de que le tienes que sacar ese permiso, se lo tienes que sacar. No, Macarena. No tienes permiso para ir a ninguna fiesta el sábado por la noche. No hacer una fiesta del salón, ni modo que yo sea la única que no vaya, nomás porque me quieres mantener encerrada. Oye, a nosotros nunca nos dieron permiso de ir a ninguna fiesta hasta que cumplimos los 18. ¿Y eso que somos hombres, eh? Ustedes no se metan tarados, metiches. Oye, no les hables así. Tienen razón. No vas a ir a ninguna fiesta en la noche mientras tengas 17 años. El mismo choro de siempre y nomás no me dejas vivir mi vida. ¿Tú caso no hubieras tenido una hija sin una monja? Así me hagas los panchos que quieras no te van a servir. No vas a ir y punto. Ya siéntense, que ya voy a servir la cena. ¡Uh! Ya no se mojen. Ya no se mojen.